Pasado a las 7 de la mañana y este es el acceso hacia Cachapual en Rancagua. Va quedando 8 de la mañana con algunos minutos. Calle Millán, 14 horas con 30 minutos. La alta congestión llegó para quedarse en Rancagua, un problema que la pandemia había dejado bajo la alfombra y que con el retorno a las clases se ha dejado ver. Yo creo que hay que reconocer que hay un problema con gestión vehicular, que sin duda es muy importante en la comuna de Rancagua, también en la comuna de Machalí y también en otras comunes de la región. Primero que todo para contextualizar un poco el problema. Y claro, porque solo en Rancagua, según su municipio, el parque automotriz habría crecido un 9% entre 2020 y 2021, más que la cifra nacional que registró un 4%. Machalí sigue lo mismo. No es un tema nuevo. Hoy en escasos metros le puede costar a un conductor varios minutos. Gran ausente acá es el sistema de transporte, el ministerio de transporte. Sabemos que este no es un problema solamente de acá, es en todo Chile, porque nosotros hemos estado comunicándonos con otras regiones y esta es la gran deuda que tiene el ministerio de transporte a nivel regional. Los sistemas de transporte regionales en las regiones son precarios y son mucho más caros que Santiago, además. Esa sería una de las razones de fondo, según los usuarios, la que atraviesa y afecta de manera intercomunal. El gobierno regional está ideando una forma que pueda dar solución, mientras que en Rancagua creen que para aplacar esta situación los factores a solucionar son varios. Nosotros estamos realizando, es liderar una mesa de trabajo con los distintos alcaldes y equipos técnicos, tanto de Rancagua como de Machalí, principalmente para dar este puntapié inicial a esta mesa que busca generar algunas mitigaciones importantes. Se trabaja en las obras de conectividad, con el nivel de crecimiento de autos particulares que tenemos vamos a tener siempre una congestión alta porque ninguna obra de conectividad va a poder dar solución a esto. Aquí tiene que existir el apoyo y la colaboración de todos, del transporte público, también de los particulares, para evitar estas grandes congestiones vehiculares que tenemos en Rancagua. Así que tratemos de andar a pie, también ocupar la bicicleta o también compartir, ¿por qué no? Con un vecino, con un familiar, también el traslado de nuestros hijos e hijas al colegio. Si bien el horario diferido de algunos colegios ayuda a que la congestión vehicular dure menos, ello no hace desaparecer las otras necesidades que la capital regional y sus alrededores están reclamando. Otra solución desde el municipio de Rancagua sería la restricción vehicular. ¿Estaría usted de acuerdo con ello?